Nos dice un gran escritor ruso, muchos lo han leído, Dostoyevsky, en esa bella obra, Los hermanos Karamazó, y dice lo siguiente, Sobre la tierra todos andaríamos errantes si no tuviésemos la preciosa imagen de Cristo para guiarnos. Hermosísimo, ¿verdad? Y precisamente hoy la palabra de Dios da pie para ello, en el capítulo décimo de San Juan, de los versículos 22 a 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús respondió, Ya se lo dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás. Y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene razón Dostoyevsky. En Jesús encontramos tanta seguridad de vivir. ¿Cómo no estar seguros? Cuando Él me dice, El Padre y yo somos uno. Y nadie arrebatará las ovejas de mis manos. Que se quiera ir es posible, pero que yo las arrebate, no. Que yo deje que me las arrebaten, no. Que máxima seguridad. Jesús, contigo sí que estamos seguros. Contigo sí que hay certezas. Y sobre todo hay tanta paz. Porque indudablemente que en ti hay tantísimo amor. En ti es como encontrar en el fragor de un verdor la belleza de una sola flor, pero que eso nos basta para decir, Este árbol da hermosas flores. Señor, tú eres el Salvador en medio de todo lo demás que hay en el mundo. Nos bendiga y guarde el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.